Bien, les vamos a contar una obra imperdible que se presenta hoy en Encarnación, específicamente en el Auditorio de la Gobernación de Itapúa. Se trata de la obra Caballero y Centauro, que viene a presentarse de la mano de la Asociación Civil Manos Unidas. Una asociación que hace mucho está apostando a la solidaridad, justamente, y hoy una noche donde usted puede participar y acompañar este evento desde las 19.30 horas. Es una obra de ficción sobre la vida del general Bernardino Caballero Melgarejo, héroe de la guerra contra la triple alianza y dos veces presidente de la República del Paraguay. Ya estamos para ampliar estos y los detalles de este evento con el ingeniero David Sikora y también nos acompaña el actor, justamente, Gustavo Ilutovic, a quien también vamos a saludar en este contacto. ¿Cómo está, ingeniero David? Muy buenos días para vos y toda la teleaudiencia. Asimismo, estamos hoy en el mes de aniversario de nuestra Asociación Civil y queremos ofrecer a la ciudadanía toda esta obra que primera vez se está presentando en Encarnación, de la mano del querido amigo Gustavo Ilutovic, donde que vamos a deleitarnos sobre la biografía del general Bernardino Caballero, que fue un gran actor dentro de la guerra grande, dentro de la vida de la República del Paraguay. Bueno, la gente, ¿cómo puede hacer participar, llegar ahí? Bueno, hay un programa bastante extenso que ya le vamos a compartir también cuando justamente se publique esto, para que la gente pueda ver, pueda disfrutar, que tendrá la oportunidad de observar la obra y también después de hacer preguntas. Sí, asimismo, las entradas están a la venta en Copimax 2, en la que está sobre Carlos Andrés López, Casi Cabañas, o directamente en el lugar, en la Gobernación Itapúa, hoy en 19.30, ahora van a estar las entradas a disposición. Todo lo recaudado de la entrada será destinado a seguir trabajando a través de la solidaridad, como justamente menciona Pablo Coelho, que las pequeñas cosas son la responsable de los grandes cambios. Y justamente en otro medio habían mencionado que hay que contar lo que se hace para que otros puedan replicar o apoyar muchas veces estas pequeñas cosas que venimos haciendo en forma silenciosas. O sea, no buscamos la publicidad, como aquella vez ya habíamos hecho una nota en nuestro medio, que no buscamos la publicidad, sino que estamos trabajando silenciosamente para generar un impacto pequeño en el sector de la ciudadanía. Excelente. Algunas de las obras de la Asociación Civil, Manos Amigas, que les contamos. Esta institución se crea un 9 de septiembre del año 2011 y entre los ciudadanos de la ciudad que deciden unirse para el bien común se han realizado, por ejemplo, la construcción de un aula en la Escuela Campichuelo de Campo Iretá, también el equipamiento de la sala primaria de atención COVID, entrega de insumos, y bueno, un rol fundamental de apoyo a quien más necesitan. Y bueno, sin mucha publicidad, pero está bien. Yo también creo en eso, en que muchas veces se dice, bueno, que tu mano derecha no se entere lo que hace la izquierda. Pero también haciendo conocer esto se puede dar e incentivar a la solidaridad. Nosotros vemos que muchas veces publicamos algo con relación a la solidaridad. La gente ayuda, se suma y también surgen otros casos, otros actos de solidaridad. Y es tan lindo, tan lindo compartir porque eso también se difunde, crece y es un poco demostrar el amor al prójimo, ingeniero. Así mismo, así mismo. Como decía, la solidaridad no tiene rostro y eso nosotros justamente estamos buscando siempre dar un granito de arena porque la necesidad es muy grande. Nunca es satisfecho en todas las funciones, ¿verdad? Tanto en la parte de educación, salud, hay muchas falencias y nosotros como ciudadanos queremos dar esa manito para poder generar esa mejora en la ciudadanía. Excelente. Y bueno, está por ahí el actor justamente, Gustavo. Vamos a poder saludarle. Gustavo tiene un currículum bastante extenso, quien hoy presenta la obra este unipersonal, como se llama Gustavo Ilutovic, actor, director y productor teatral, formado en el Teatro en Estudio de Buenos Aires, dirigido por Víctor Mayor. En 1975 realiza una gira latinoamericana con el grupo Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador. Toda esa gira hizo, duró 18 meses esa gira. Está radicado en Paraguay desde noviembre de 1977. Ha participado en más de 40 obras como actor y fue director de 12 y productor de más de 20 obras. Participó en Cine Siete Fil y también en la TV, en varios programas. Nos relata este espacio y bueno, invitando a la gente a participar hoy a las 19 horas en la gobernación de Itapuá de esta importante obra Caballero y Centaur. Quien conoce o quiere conocer lo que fue la vida y obras justamente de este general. A veces para conocer, para apreciar, para amar nuestro país tenemos que conocer también su historia. Y bueno, mediante el teatro, el arte se va a poder disfrutar. A ver, vamos a saludar un poco ahí al señor Gustavo. Si él está justamente ahí también en este contacto, en este enlace mediante el ingeniero David Sicora también que podemos hablar e invitar hoy a toda esa gente que nos está viendo a participar de este evento. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente por Encarnación, con la satisfacción de que además de estar presentando una obra teatral muy interesante sobre la vida y obra del general Bernardino Caballero, también al mismo tiempo estar colaborando con una obra de bien para ayudar a los destinatarios de este trabajo. Siempre es un gusto estar en Encarnación. Hace unos pocos meses estuve presentando en la Universidad Católica Serafina, ¿Dónde estás? Una obra sobre la vida de Serafina Dávalos, la primera mujer abogada del Paraguay. También estuve por aquí, por este medio promocionando. Y lo que son las casualidades, que esta institución de bien creada el 9 de septiembre coincide con la fecha de nacimiento de Serafina Dávalos, 9 de septiembre. Siempre decimos que septiembre es el mes de Serafina, porque nació un 9 de septiembre, defendió su tesis humanismo un 17 de septiembre y falleció un 27 de septiembre. Así que, y vengo precisamente de hacer una gira por los consulados paraguayos en Argentina. Estuve en Formosa, Corrientes Resistencia. Ayer estuve en Posadas presentando Caballero y Centauro. Y ahora estoy aquí y quiero invitar a la familia para que vengas. Es un buen momento para un reencuentro con la cultura, con la historia del país. No es una obra partidista, o sea que aquel que no comule con la idea de la ANR. Esta es una obra sobre la vida de un individuo a quien le tocó vivir las vicisitudes que le tocaron dentro de la guerra. Y luego, en la época de su aspecto político, cuando funda la Asociación Nacional Republicana. En ese momento era Partido Nacional Republicano. como una forma de trabajar por la reconstrucción de un país devastado. Me gusta también hacer la salvedad de que José II de Cudu, que fue el que escribió las bases programáticas del Partido Colorado, también fue quien estuvo fundando, creando las mismas bases, que son muy parecidas con las del Partido Liberal, que en el momento de fundación eran dos instituciones que trabajaban mancomunadas para tratar de reconstruir un país que había sido destruido. Después las cuestiones políticas que vinieron con el tiempo y con las circunstancias pasan a un segundo plano. En este caso, se pone al ser humano a quien le toca vivir la experiencia de una guerra y luego, cuando regresa de su prisión en Brasil, se mete de lleno en la vida pública, tratando de ayudar a la reconstrucción del Paraguay. Así que es un buen momento para revivir la historia del Paraguay, para conocer un poquito más. Y al término voy a abrir foro para que la gente pueda preguntar, hacer comentarios y que no sea sencillamente un show de un actor, de un viejo actor, sino que haya un feedback para que podamos conocernos y compartir y que esa sea una noche de historia, una noche de paraguayidad y una noche de encuentro entre el público y el actor. Qué maravilloso, qué maravilloso escucharlo, Gustavo. Y felicitaciones por este esfuerzo también de difundir el arte. Imagino que es un trabajo intenso, de mucho tiempo también preparar todo esto para ofrecer lo mejor a la ciudadanía en Garnacena itapuense que hoy está invitada y convocada a participar de este evento. Esperemos un lleno total del auditorio ahí, Mariscal Francisco Solano López de la Gobernación de Itapúa. Muchos éxitos. Y bueno, quiero que se dirija a la gente que la está viendo, por favor, para convocarla esta noche a esta actividad que contará también con participación de elencos que van a estar danzando ahí en escenario. O sea, va a ser un ameno encuentro, aparte de la obra teatral también, un programa interesante y muy rico que se ha preparado. Bueno, como no, a riesgo de ser redundante, invito muy cordialmente a todos a asistir a pasar una noche de arte paraguayo. Yo tengo 47 años de actividad teatral, 45 años, yo soy argenguayo porque hace 45 años que estoy radicado en Paraguay. Y estoy seguro que vamos a pasar un momento muy emotivo, un momento muy gratificante. Vamos a recordar, para los que ya conocen y los que no conocen, para aprender un poco más de la historia. Invito a los estudiantes que vengan a ver esta obra y a todo el público en general, porque, como les dije, es un momento, es una forma muy fácil y muy amena de aprender la historia del Paraguay a través de un hecho artístico. La obra dura unos 40 minutos y, como dije, al término voy a abrir foro para poder tener un intercambio de preguntas, de comentarios y que sea una noche realmente que quede en el recuerdo y también para poder desarrollar un poco más el conocimiento sobre la historia del Paraguay desde la cuestión de esta guerra terrible como fue la guerra de la Triple Alianza y también la parte política posterior y los sucesos como fueron ocurriendo. Así que, cordialmente invitados y muchas gracias por este espacio para poder difundir esta presentación. Muchas gracias a Gustavo y Luto y también al ingeniero David Sicora por este contacto y la invitación está hecha. Hoy, viernes 23 de septiembre desde las 19.30 horas en el Auditorio Mariscal Francisco Solano López de la Gobernación de Itapúa esta presentación. Caballero y Centauro, imperdible. Vaya, por favor, en familia a disfrutar de la historia y conocer la historia paraguaya para valorar lo que somos y de lo que salimos y estamos hoy en día, justamente ahora, cómo estamos para evaluar un poco eso también y ver la gallardía del paraguayo también mediante esta obra que será presentada por Gustavo y Luto y actor justamente. Información para todos los seguidores. Muchas gracias. Conexión Radio Conexión Radio Conexión Radio